TENEMOS DERECHOS TENEMOS DERECHOS TENEMOS DERECHOS TENEMOS DERECHOS TENEMOS DERECHOS TENEMOS DERECHOS Me da miedo cuando me gritan Me duele si me golpean Solo si me siento a salvo puedo ser feliz Tengo derecho a que me protejan de los malos tratos Tengo derecho a que me traten bien Este y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño Si los conocemos podemos reclamar que se cumplan La 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 Deja dio La 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 Gracias por ver el video.